Helicóptero, 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 helicóptero You don't need to let your body go I'm talking style, run and roll A little yo, a little yo, a little yo You won't fight, fuego, go Ay, fuego en la casa, oh, corre, muévete Ay, fuego en la casa, oh, corre, muévete Ay, fuego en la casa, oh, corre, muévete Ay, corre, muévete, ay, corre, muévete Ay, fuego en la casa, oh, corre, muévete Ay, fuego en la casa, oh, corre, muévete Ay, fuego en la casa, oh, corre, muévete Ay, corre, muévete, ay, corre, muévete You don't need to let your body go